En el marco de la Feria Internacional del Libro que se desarrolla por estos días en la provincia de Granma, participa el doctor en Ciencias Mauricio Núñez Rodríguez, investigador del Centro de Estudios Martianos. Mi vínculo con Bayamo tiene varios años, porque recuerdo que a propósito del 500 aniversario de Fundada la Ciudad, participé en la preparación de un número especial de la revista Onda dedicado a ese gran acontecimiento. Fue un número de la revista que se estructuró a partir de trabajos e investigaciones de los propios estudiosos de aquí de la ciudad. El doctor realizó la presentación de la obra Silencios y Recepciones, la novela de José Martí de su propia autoría. Este volumen es un estudio, una valoración de la única novela escrita por José Martí, que se titula Amistad Funesta a Lucía Jerez, y es la primera vez que se le dedica un estudio, un libro, de manera íntegra al estudio y a la valoración de la novela. Y es una investigación que me tomó varios años de trabajo, que reposiciona a la novela dentro de la obra narrativa de José Martí y dentro de su obra literaria, porque la novela siempre había sido analizada como una obra de segundo orden y siempre había quedado en la periferia de interés de la crítica y de los investigadores. Y esta investigación comienza justamente con la primera publicación de la obra en Estados Unidos, en Nueva York, durante la estancia de aproximadamente 15 años de José Martí en la ciudad y estudia todas las aproximaciones que ha tenido la crítica a la novela desde las primeras que aparecieron hasta las más recientes, de 2013-2015. Para el investigador, el intercambio con los públicos de Granma es siempre gratificante. Bayamo es una ciudad que históricamente ha sido cuna de importantes escritores, narradores, poetas, artistas plásticos, músicos. Bayamo es una región muy pródiga en creadores y yo admiro mucho a los artistas y a los escritores de Bayamo. Y justamente por esa admiración es que he concurrido en esta ocasión a la Feria del Libro de Bayamo para brindarle mis más recientes publicaciones. Mauricio Núñez Rodríguez es también doctor en Ciencias Literarias de la Universidad de La Habana, premio Alejo Carpentier de Ensayo 2020 y premio a la Investigación Literaria 2023 que otorga el Ministerio de Cultura a personalidades con loable desempeño en la investigación científica. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.